5 sextos de 60. Para hallarlo, primero baja la fracción. El D significa multiplicación y ahora el 60. Como hay una multiplicación, significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo. Y al de arriba lo elijo al 60, porque 60 entre 6 es división exacta. Por eso, 60 entre 6 es 10. Y 10 multiplicado por el 5 que está aquí arriba, 10 por 5, 50. Respuesta final.